En lo que va del año 2023, se ha registrado un aumento de denuncias en contra de diversos centros de salud. Miguel Vela, intendente macro-regional Su Salud Norte, señaló cuáles son los principales problemas presentes en los establecimientos médicos. En este mismo periodo, a nivel de la macro-norte, nosotros teníamos alrededor de 6.000 denuncias, hoy tenemos más de 7.000. De la región La Libertad, tenemos al Hospital Belén, al Hospital Regional, a la Alta Complejidad, al Albridge, como establecimiento de salud en el que estamos recibiendo un mayor número de atenciones, que muchas de ellas son consultas, pero son denuncias. Hay mayor número de problemas en los establecimientos de salud, hay problemas en los establecimientos de salud. No se están haciendo mantenimiento a los equipos, no se están contratando recursos humanos, y evidentemente la conclusión de eso es inadecuados procedimientos para la atención y continuidad de la atención a los pacientes. No se están dando tratamientos a pacientes con cáncer porque no se compraron los insumos, no se compraron los medicamentos. Agregó cuáles son los derechos más recurrentes que se vulneran en los centros médicos. Es el tema de acceso a los servicios de salud, y dentro del acceso a los servicios de salud estamos hablando de la atención. Y estamos teniendo en los establecimientos de salud, y eso nuestro superintendente, el doctor Juan Carlos Velasco, está preocupado y está haciendo las coordinaciones correspondientes en relación a lo que significa, por ejemplo, acceso a cirugías. Hay un embalse en cirugías en muchos establecimientos de salud, evidentemente la pandemia nos ha generado problemas, hay médicos que están haciendo todavía trabajo remoto, entonces eso hace de que haya un embalse de cirugías. Además, resaltó la importancia del acceso a la información, ya que actualmente se ha convertido en la primera infracción que vulnera los derechos de los usuarios en la región La Libertad. Yo como paciente tengo derecho a que me informen con respeto, con ética, con palabras sencillas sobre mi enfermedad y sobre el estado de mi salud. Y lamentablemente allí muchos de los colegas profesionales no lo están haciendo. Frente a esta problemática, la Superintendencia Nacional de Salud realizó una charla informativa con el objetivo de que la población conozca sus derechos en salud y no se vean afectados por las recurrentes faltas de atención, la cual atenta contra la salud de los pacientes.